Antes de empezar el video de hoy recuerda suscribirte para no perderte ningún tipo de información, actualización, ayuda o alguna duda que tengas lo puedes dejar por los comentarios siempre y cuando con respeto y estaré muy encantado de responderte así que muy aparte de eso también tenemos una comunidad de Discord en donde hay personitas que te van a ayudar y te van a responder cada una de las preguntas que tú tengas chicos de verdad este video lo he querido traer desde hace mucho tiempo pero bueno suscríbete para no perderte más contenido y no olvides activar la campanita estamos muy pero que muy cerca de los 800 suscriptores faltan creo que 18 así que bueno si llegamos a esa cifra antes de que termine la semana que es sábado, bueno que es viernes perdón que es viernes estaría muy pero que muy contento así que tenemos 3 días para llegar ahora si chicos lo dejo con el video porque es un video totalmente interesante que quizá alguno que otro suscriptor le va a ayudar y le va a gustar así que vamos para allá si antes éramos ricos ahora somos pobres espectacular lo que cuesta crear naves en este juego y muy bueno a todos dirán Luisete Correo si sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite Lagrange te comiste buena parte de la presentación pues si pero que más da que más da si es viernes chicos es viernes de descanso viernes el cuerpo sabe que es viernes hoy ya no tienes clase mañana ya no tienes que tienes tareas si pero déjalas para el sábado es broma es broma hazlas el viernes porque tienes libre sábado o domingo para dormir a la hora que te dé la gana así que chicos esto es espectacular estamos al 110% en el juego de hecho he llegado un poco tarde a la casa y son las 3 de la madrugada y estoy grabando y la estás grabando? si es que mañana tengo que salir temprano pero bueno chicos estamos dentro del juego y esto es una locura porque como ya saben yo soy una buena persona que siempre va a traer información de todo lo nuevo que hay en el Discord de Infinite Lagrange traducido, explicado, todo, todo, todo y hoy nada más y nada menos les traje un concurso un concurso, un concurso por Dios así que si tú eres creativo si tú eres creativo te gusta crear historias locas historias de que vino mi abuelita y mató al hijo y el hijo pues regresó al futuro y comenzó a matar a todo el mundo por la locura que le dio por la enfermedad del bicho virus pero bueno, si tú eres una persona totalmente loca así totalmente loca y la de la cabeza con una imaginación del diablo o sea, lo que tú quieras ya sea una historia totalmente adversa a la realidad te va a interesar esto te va a interesar esto te va a interesar esto me va FPS pero qué pasa con los FPS si es que mi celular se va a morir muchas cosas para cargar muchas corsarios muchas cosas para cargar chicos pero bueno vamos a centrarnos y es que hoy bueno, bueno, bueno han lanzado hace unos días una noticia y no he tenido tiempo para subir porque entre una cosa que otra habían cosas más importantes para que ustedes vean pero bueno vamos a centrarnos y es que hablo mucho chicos y es que después van los comentarios de los eggs creyendo que este canal es Wikipedia y que lo que tú digas se tiene que buscar pero bueno chicos quiero hablar un poquito de mi vida así que hoy lo que comí no es broma vamos allá chicos porque en el apartado del Discord ok hay un evento que ha soltado Infinite Lagrange y se trata de que tú puedes crear una historia o sea tú vas a elegir el curso de la historia de Infinite Lagrange o sea es una locura ok sabemos que Infinite Lagrange tiene un montón de posibilidades y puede pasar cualquier cosa y también tiene un modo historia dentro del juego que son los archivos que tú vas recogiendo y vas a poder ir leyendo cositas así como inició como la rebelión o sea de todo de todo ok ahora están buscando están buscando narradores o escritores o sea porque es una locura o sea no no es no necesitas ser profesional solo necesitas tener una imaginación nada más y vas a ganar muchas pero muchas cosas así que ojo con esto porque va a ir traducido es más les voy a meter les voy a meter la imagen ahorita mismo a ver edición por favor 3 2 1 ahí está y estarán viendo en pantalla chicos a la imagen dirás tú la estás viendo la verdad es que no pero bueno esa imagen chicos voy a dejarla allí y vamos a comentar lo que dice la nota con esa imagen dice lo siguiente chicos queridos exploradores buscamos narradores en Infinite Lagrange ojo con eso no necesitas ser experto así que seguimos participa en el evento y conviértete en una estrella de nuestro espectáculo como habrás notado Infinite Lagrange está repleto de posibilidades innumerables historias esperan a ser reveladas y compuestas en esta vasta extensión por lo que te invitamos a ser parte del proceso creativo buscamos historias desde cualquier ángulo y género puede ser una historia inspiradora o una epopeya heroica ¿qué significa epopeya chicos? pues la epopeya es como una narración de versos en la que cuenta pues hazañas legendarias cosillas así pues yo que sé de Zeus bueno Zeus no obviamente pero de Hércules cositas así ya eso es una epopeya o como algo legendario que ocurrió ok sigamos chicos dice así repito una historia inspiradora o una epopeya heroica todo es bienvenido envía tu historia deja al mundo asombrado por tu creatividad y gana recompensas mientras lo haces ¿cómo vas a poder participar chicos? pues esto es súper pero que súper simple tienes que unirte al Discord de Infinite Lagrange si no sabes cómo se une pues busca ahí bueno se puede unir fácilmente chicos si no me puedes preguntar dónde y yo te aviso este y hay un canal en el Discord de Infinite Lagrange que se llama Lagrange Story Teller ok te voy a dejar si me acuerdo obviamente el nombre el canal aquí ok ahí debería estar ese canal chicos tú vas a ir ahí y tienes que enviar tu historia ok esperamos tu contribución y deja al mundo asombrado por tu creatividad ok chicos como para participar pues únete al Discord y deja capturas de pantalla ok pues puedes crear o puedes hacer una historia en notas o puedes hacerlo yo que sé si eres pues yo que sé diseñador gráfico puedes hacer como una portada de periódico o puedes hacer algo más creativo como una escena como un yo que sé un fragmento de un cómic algo así o lo que quieras o también puedes poner en notas puedes ir escribiendo tu historia le tomas captura y la pasas a este canal de voz ok bueno no canal de voz sino canal de texto ahí lo estarán leyendo eh tema Latam ok tema Latam tema Latinoamérica eh no sé la verdad no sé si es mejor enviarlo en inglés o en español pero es mejor que lo si gustas enviarlo en español ok y luego lo puedes traducir y enviarlo de nuevo en inglés ya eh pero bueno no sé yo muy el tema de que cuál idioma sería mejor pero trata de hacerlo de las dos formas por si acaso ok eh por si acaso pues tengan la pereza pues de traducir lo que tú has escrito así que bueno si lo puedes traducir en inglés super cool o lo puedes enviar en español pues también super cool chicos así que nada muy aparte de esto las personas que lo hagan pues lo pueden dejar por los comentarios y lo voy a estar leyendo sus historias todo locas porque la verdad me quiero ver quiero ver su creatividad quiero ver hasta donde llega su nivel de locura así que nada chicos yo les dejo eso ahí por cierto la nota pide bueno en la imagen que están viendo ahorita dice archivos de la grange eh sube tu historia dice sube tu historia y deja al mundo asombrado por tu creatividad ok ya estamos dentro en el juego ok lo que quiero decir es lo siguiente si nos vamos a perfil nos vamos a archivos aquí dice obviamente como vieron en el bueno como vieron en la foto dice la grange archivos se trata de este apartado chicos si ponemos el curso de la historia vamos a tener estas cosillas donde te van revelando un poco de como es o como nació infinita grange y algunas cosillas pues que los viajes superlumínicos bla 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 algunas cosas que vas a ir descubriendo pero el punto es que puede bueno hay 20 páginas bueno hay como varios capítulos por así decirlo pero puedes seguir esta historia ok la historia puede seguir y una de esas historias puede ser la tuya también con obras literarias o situación la situación de la galaxia ok chicos así que nada un video cortito pero espero que les haya poder o bueno espero les haya ayudado y explicado todo bien chicos esta zona está infestada de corsarios pero bueno ahora si me voy a despedir por el día de hoy la verdad soy rico en monedas ue 168 mil pero bueno los dejo aquí chicos espero que les haya gustado espero que todo esté bien pero bien aclarado y quiero que participen la verdad quiero que participen y quiero leer sus historias todo locas así que bueno ya saben chicos la info en la grange story teller y pues nada más ahora si chicos me despido por el día de hoy que estoy un poco ya mal con con la boca no sé qué me está pasando quizás a la madrugada y nos vemos mañana con muchísimo más un besazo un saludo y de mi parte nada más chao chao nos vemos mañana con un nuevo video como siempre y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video